Las escuelas de fútbol no eligen a los mejores jugadores Acá en el Uruguay desde hace un tiempo ya a largo se dio el fenómeno del babi fútbol que tiene características únicas que no se ven en otros lados y se ha transformado en un fenómeno social que es muy importante para nosotros Los fines de semana en Uruguay la actividad que congrega más personas pero en todo el fútbol profesional, amateur es el babi fútbol 300.000 personas por fin de semana entre futbolistas árbitros, entrenadores padres, madres que van a vender cosas para solventar los gastos de los equipos bueno, eso es un fenómeno increíble todos los jugadores que ahora están en la selección pasaron por el babi fútbol Francescoli, Recova todos pasaron por el babi fútbol Suárez pasan todos ahora por características y ya yendo a los planos más técnicos vamos a decir es hiper competitivo que hay que preguntarse si a ciertas edades eso tiene que ser así esa necesidad de competir tan tempranamente de los 6-7 años hay gente que dice que le da un carácter una una pasión es muy discutible trae muchos perjuicios desde el punto de vista de la formación y muchas deformaciones y tampoco se maneja demasiado las infraestructuras aunque ha habido mejoras se juegan en pisos malos lo que determina que acá nos llegan jugadores con gran pasión por el fútbol a los 13 años acá a los 12 años se termina el babi fútbol hay un agujero negro que le llamamos de los 12 a los 14 que hay muchos que dejan de jugar esos futbolistas llegan acá es un producto digamos inacabado con problemas de fundamentación y todo que la fundamentación técnica como usted dice se tiene que hacer en actividades espontáneas y una persona más grande que juega muy bien y lo imita porque los niños tienen esa característica y para el aprendizaje que hay en la niñez él hace el aprendizaje por imitación obviamente hay que tener desde el punto de vista de los genes ciertas predisposiciones hay niños de 6 años 7 que asombran las cosas que hacen con la pelota o las tomas de decisiones que tienen y muchos de ellos llegan acá pero la idea que creo que podrían llegar mejor pero nosotros no tenemos ni cantidad de población ni importancia de vamos a decir aunque son 60.000 niños que juegan al fútbol por año en Uruguay no es una gran cantidad comparado con otros países y en otros países no tienen ese fenómeno muchas veces en México por ejemplo he hablado con el entrenador mexicano dice acá en muchos estados de México empiezan a jugar a los 12 años o a vincularse al fútbol ya más organizado eso lo tenemos nosotros y creo que es muy aprovechable si no existiese el body football en este momento tendríamos grandes problemas creo que debemos mantener la idea de en lo posible de mejorarlo sobre todo desde el punto de vista de la fundamentación que no sea solo ganar partidos sino jugar bien jugar bien a gritos de gol yo te quiero el campeón y en mi corazón tu batera que la abraza tu pueblo te canta a gritos de gol en cada rincón de la sierra surubayas está la ilusión que amerita la oración de salir campeón con el libre canto con el libre canto